Música Ser o no ser, gana Jorge o pierde Pablo. Gran dilema de los filósofos del arte argentino contemporáneo. Estoy acá, hola. ¿Están preparados para el próximo desafío? Sí. Bien, la prueba de hoy son preguntas y respuestas. El que responde bien va sumando puntos. ¿Vamos? Bueno, estamos listos. María, Mauricio, Marta. Azúcar, pimienta, aceite, salsa, vinagre, aderezo, pimienta, refrigerador. No podía ser otra zona. Caballo. Puma. Perro. Gato. Libre. Oso. Osa. Goma de borrar. Pluma. Regla. Borrador. Me confunde el idioma, me confunde el idioma. Violeta. Camila. Lumila. Maxi. León. Skor. Úrsula. Maléfica. Tritón. Juventud. Arsenal. Sevilla. Ha pasado el tiempo, perdón. O sea... Naranja. Violeta. Blanco. Negro. Café. ¿Eh? Amarillo oscuro. No, no cuenta, no cuenta. Amarillo es amarillo. El hombre elástico. Capitán América. Lo ve. Los cuatro fantásticos. Esto no vale. Los cuatro fantásticos, por favor. Tengo cuatro puntos extra. Ah, no. Producción. Me dan cuatro puntos extra, ¿verdad? Naranja. Melo. Zanahoria. Apio. Aceituna. Cochoba. Es una verdura, la aceitura buena. Pablo, tenés que delitrear la palabra rana al revés. A-N-A-N-R. Jorge, tú tenés que delitrear la palabra caballero al revés. O-R-E-L-L. A-B-A-C. Que alguien chequee eso, por favor. Pablo, y a vos te toca la palabra murciélago al revés. Sabías que era murciélago. O-G-R-U-G. No, no. Viene. O, o. Bueno, xarra. Lucy. No. Por favor. O-G-Rí-R-U-G.